de las torres para las torres de los prados puentes altos sin pistolas chips ya equivalen un rifle de asalto los amarillos pongo blanco pero sigue siendo pollo es que está como un establo mientras fumo unos cogollos de las torres pura ficha los patos feo todo feo con cualquiera yo me enreo con cualquiera yo me enreo pato feo todos mis compañeros son delincuentes frecuentes de mentes bajando perponientes siéndome un raso detonamos en el oriente ando con el meo qui ando con el meo diente buscando plata la clope rata tata paje paga prensa el tijote la maraca que tengo una que si lo prendo lo voy a dejar a to bailando sin romeo suena vallata fumando en blon el humo pa'l cielo botando cotes directo pa'l suelo racing pipa todos mis compañeros jerónicos me están cuidándome del cielo pato feo somos puros malditos a la baby le mojamos el clito de menores que tenimos glock pero son todas pa' cometer los delitos de las torres pura ficha los patos feo pato feo pato feo con cualquiera yo me enreo con cualquiera yo me enreo pato feo pato feo ya ya y todos mis compas de menor vuelan cholo ya los mato con el lápiz casi ni hablo de pistolo con el tío de pelola y pa' hacerla pasar poco piola con el jimmy de la torre sonando en to' los plas droga uu ando a los foques pero ya no me arrebato feo pero gracias a dios que ya no andamos pato dice chiche hasta la muerte la firma de mi contrato hagan su diligencia o su carrera de bala y yo soy parte del movimiento y el movimiento me espera yo quisiera que lo hiciera no de la boca pa' afuera que disparen ya salten ay dios mío que es lo que era libra los señores de conmigo una tiraera trepa la torre antes que ustedes ya entré solito el jairo se nos fue del cielo cuídame angelito pato feo de menores controlamos todos los braos el chinchan ya está en la calle flipa mi hermano privado yo me enreo con cualquiera pero no es sucio mis manos el que piense en tocarme le cae en cien espartanos les voy a enseñar cómo aplastar gusanos no andamos con weas nosotros vamos al grano porque mi gente no avisa antes de que levanten las manos tu silueta con tiza así es como se realiza ando con puro bajo perfil vivimos cagado la risa desde que soy un menos querido por los dios tú descubres lo nacido en los navíos siempre supe yo que si tiran la pela tienen que sacar números causando sensación dejando todos los totos húmedos ando con puro incógnito haciendo plata como si nada pasará vino y los de jamón golico después no le van a ni reconocer la cara tengo una glopeta una rubia que se hizo en las tetas mucho palabreo mucha letra ando con el jordan 23 casuleando en la jibeta ahora nos jalamos tus y buraqueta ando con mi copa buscando la veta a tu bolola siempre la pone muy quieta muchas pilas mucho tus y por eso que está coqueta adelantado de menos yo facturo una casita para mi mami te lo juro a tu huachita siempre le como su culo puro chichi puro vio puro palabreo duro pa que saquen inteligencia yo tranquilo tengo voucher ey y si suena la ambulancia te aseguro que cobraste chichi pato feo al del terror baja en la sr bulu montado en la audi bajando por las torres a maipú la muñeca y el cuello congelado parece un iglú gracias a dios pendencio fortuna libertad y salud con el medio que vete auto saliendo por ti aquí abajo tengo un crucero y al lado tengo un jesky no me hablen así en la calle no lo vi casa con vista al lago lo que cogí y mi amor aquí bye bye los tenis que están high trayectora como jordan 5 ma y dos rullais que parezco de dubai perras no me llames si es que en el carro tu no mamas y ya si tu no mamas tu no llamas de la torre es pura ficha los pato feo pato feo pato feo con cualquiera yo me enreo con cualquiera yo me enreo chichi pato feo chichi pato feo de punta arena soy la ficha los pato feo llegamos con mi ganga en el toyota no lo veo desde mi segundo piso yo lo meo le estoy pegando a la pista como saco de boxeo estos giles que me quieren me manda su burrola y yo la saco de paseo sonando la calle como tiroteo de una pura line yo no me tuqueo a los pataneras les cortamos los dedos el castillo junto con los pato feo andan pa la caga y todavía lo viste su mamá para un featuring payense la mamá te llamaban poco y ahora ya mamá dímelo más ya encontró a su criminal este corte no lo van a tener jamás y todo lo que hago es por la maíz antes de empezar a hacer canciones coroné con los freestyle no le di el corte si no dai nosotros la callosa y ustedes jugando al conteres trae ah flete mágico y los pato feo el mismo seo registro ni me cuenteo como a tifo no me enreo lo coqueo cuando flota te guleo somos serio no me pegue pa lejeo porque aquí nos amola de fogueo no me mire a huevo pegas o pelela temeo ah en los perreos tu sabes que yo la llevo somos el corte tu fija te la paqueo no desnudate que la ropa a ti te estorba traje tu una amiga pa que se la culé en el jordan te borracho con cerveza me achoro pal de ronda mientras me perre a un kevin roll ah quiero que te mene ya la ve los roles me compre un michael core no me gustan los roles estamos puros malditos del cole fly de maíz cojo flyteando por la torre pato feo chisiana me la misma plata nos llegamos al latico te agarra su gata me pito la pata porque se ve feo me echa la culpa a mi ya que te perreo deja la barria al tuyo tu madre que nadie la compare que no enamora a todos los criminales no le para ni a los militares solo sale con cantantes con artistas y futbolistas titulares yo ando con puro antisociales pa ripi papa o siempre con metales delito tengo unos pales conmigo no se compare en cualquier momento me ven por las torres navegando en un malarren y estan cerrandome las puertas pero le llanto el tornime le meti por la ventana estamos generando lana yo hoy flyte de pana tengo va fliteando a toda la poblacion y toda la cana perre de la torre pura fincha los pato feo pato feo ya pa do feo con cualquiera yo me enreo con cualquiera yo me reo готов feo pato feo ya ya de la torre pura fincha los pato feo pato feo pato feo pato feo Chichi Gan, Lefe y Sosa, Ben Bulgati, el equipo de Terrrrrrrrr. Marcianes que baila los duros con los duros. Jonah Capacio, el varto, y en los controles, un duro. El psiquiatra musical. Pista Record, Kitty Donati, dímelo. Picayú, dame el lupo Brrr Los patos feos sin cuerpo Dej